El artista británico Banksy reconoció que su último golpe de efecto, la autodestrucción parcial de una obra tras haber sido adjudicada por un millón de libras, no fue exactamente como estaba previsto. El artista callejero causó sensación el 5 de octubre, cuando hizo que una obra suya quedara parcialmente rascada a instantes después de haberse vendido en un remate en la Casa Soteps de Londres por 1.042 millones de libras, 1,2 millones de euros, 1,4 millones de dólares. ¿Qué es el artista británico? La pintura. Quería eso decir algo concreto que no se entendió correctamente. ¿Qué es el artista? Estaba al corriente de que la obra iba a autodestruirse. Hay gente que cree que realmente no se rasgó. Si lo hizo. Hay gente que cree que la casa de subastas estaba al tanto. No lo estaba, escribió el artista en Instagram. Art increíble. Obra de Banksy cobra vida y se autodestruye en subasta Soteps había asegurado que lo ocurrido la tomó por sorpresa. A pesar de todo, anunció que la venta había sido validada, y la obra renombrada al Office in the Bean, el amor está en la basura. Banksy no destruyó una obra de arte durante la subasta, sino que creó una, afirmó en un comunicado a Alex Branksyk, jefe del Departamento de Arte Contemporáneo de Europa de Soteps. La compradora, que según Soteps es una coleccionista europea, dijo haberse sentido conmocionada al principio. Pero poco a poco me di cuenta de que iba a poseer mi pedazo de historia del arte, explicó en el comunicado. Cultura maestría del ballet ruso llega a México a Cultura en 68 de las Panteras Negras, y sus ideales cine preparan mariachis para celebrar los 30 años de Chucky. ¡Gracias!